hola gente estamos en un nuevo video y hoy vamos a jugar un juego que he hecho yo y exactamente se pregunta de que es, es de Bizarre Day exactamente el juego lo habia hecho yo pero un amigo lo habia hecho, perdón por ser claro y si se me escucha bien no da eh, después va a programar eso igual pero igual eso no importa hermano lo que importa es el juego y ahora vamos a jugarlo y a entrar seguramente va a haber un amigo que se llama Matias y todo eso y acá estamos y acá estamos con mi amigo Matias saluda, saluda y hoy vamos a enseñar el juego vengan por aquí que vamos a venir por aquí, aquí estaría, exactamente mi amigo está ayudando que para esto voy a usar lo que entro hola y ahora vamos a comenzar con todo, ven ahora si vamos a comenzar con todo esto, acá estaría la parte de niso donde estaría el juego exactamente, aunque no tiene personaje ni todo eso pero igual acá estaría los tanques que yo lo habia hecho que no son tan cool pero es mi trabajo entonces dice lo que yo quise hermano lo que yo quise porque yo puedo hacer todo eso creo, eso creo, en este caso lo hizo el creador y el otro creador y yo acá estoy yo pero medio muerto porque no le puse ancho a mi hermano en el chat acá estaría la misión 1 pero aún no está lista exactamente entonces vamos a ver qué dice nuestro broda a ver qué dice nuestro broda a ver qué quiere decir nuestro amigo, sacando el nombre de mi amigo quiero decir rola como están quiero decir rola como están, v si, si, gracias algo más quieres quieres decir en el vídeo es una pregunta putera vamos a preguntar a nuestro amigo y si quieren jugar este juego estará en la descripción del vídeo obviamente vamos a ver quién dice nuestro amigo exactamente acá estará lo que no les dije es que esto está acá la misión 1 acá estaría la misión 1 exactamente si ah y otra cosa que no les había dicho antes que diga algo que si quieren pueden ir a mi perfil y seguirme porque ahora tengo 0 seguidores antes en una cuenta pero me la he borrado porque yo que sé hermano había creado un juego de buena y todo eso y a ver qué dice nuestro amigo si queréis decir en el vídeo no tengo ni la menor idea vamos a preguntarle entonces me escucho un poco toplado porque es que el micro lo tengo en toda mi boca hermano no si quieren que haga un directo con un like o comenten no le vamos a preguntar a nuestro amigo si quiere que haga un directo con personas a ver si quieren digo mañana voy a hacer la transmisión porque por ahora yo tu no me deja hacer la emisión en directo exactamente literal no me deja ya hice todo esto pero hermano no me deja hermano literal no me deja esto es lo triste no puedo no puedo eso le pasa a casi todos los youtubers igual vamos a ver si debemos decir que nuestro canal se llama after sound que estará en no es que nada si quieren seguirme estará en la descripción si quieren jugarlo estará en el link de la descripción obviamente no sé qué decir porque estoy gritando hermano porque el micro se me escucha peor si ya hace el directo ok brudas será mañana obviamente porque como les dije no puedo porque ya he hecho esto pero no puedo tipo no puedo ser el directo a ser triste me habrá gustado ser el directo pero no puedo y también no creo que haya personas viendo el directo pero igual ok bueno no algo más que decir en el video algo más que decir algo más que decir algo más que decir en el video digo esto es como tipo preguntas de mi brother vamos a esperar que nos diga algo de mientras si me gusta un poco soplado ya saben es por este micro que está en toda mi boca de este micro y me gustaría cambiarlo y ponerlo acá al lado para que se me escuche mejor que tome la uita que tome la uita que tome la uita xd no mames no mames soy de mano esto no mames soy de mano no no puedo creerlo hermano es una ¿esto es mentira? no? si esto es cierto por lo menos por eso mueve mucho el micro porque si no se me puede escuchar y si no me escucha se caga todo el video no tengo que acomodar ahí esta a ver si creo que ahora se me escucha mejor si ya se me escucha mejor un poco se escucha medio raro no use micros hermano y algo mas quieres decir brother algo mas brother brother hay mas brother 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 algo mas que me dice brother nada nada hermano algo mas brother algo mas hermano algo mas algo mas algo mas literalmente estoy en el programa haciendo todo y lo estas gostando mucho no eso no mas vamos a ver que nos dice no habia leido eso porque esta ocupado el video no eso no mas ok no eso no mas no eso no mas y ahora se finalizaria el video comencemos con los saludos un saludo para un amigo mio que el siempre me apoya en todo a ver si lo encuentro no esperen ah si verdad y acá un saludo ahora si con los saludos un saludo para Ian Larriba un saludo para Mariel Verón que el es muy bueno Ian de vuelta y un saludo para Ian Stacy y eso seria todo y ahora si ahora si adios gente de youtube me despido acá soy Aftersan Jimenez y nos vemos en otro video chau